Evaristo, ¿qué es esta planta que tenemos aquí? Pues mira, esto es betiquera. Cuando empezábamos a fumar, fumábamos aquí, que esto está hueco por dentro, pero claro, tiene que estar seco. Y le pegas fuego por la punta y chupas y va tirando, no tan bien como un cigarro, pero va tirando. O sea, estos son los cigarricos de juventud. Exactamente. Porque además lo tienes que buscar aquí en medio de la zarza. ¿Cómo le llamáis a la zarza? Charguera. ¿Nos damos un pase, Evaristo? Bueno. Mira, Evaristo, no hay rosada por aquí, por los... Fíjate, aquí no pega el sol. Aquí en el Paco, ¿verdad? Aquí en el Paco. Se nota diferencia. Oye, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, esto es enera. Esto es de donde hacemos los palos para paloteado, que aquí hay paloteado para las fiestas. ¿Y este de aquí, este fruto que tenemos aquí? Esto se llama manzanetas. ¿Esto es como los tapaculos? No. ¿Tiene pinta de ser más jascos? Sí, mira, aquí hay tapaculos. ¿Si te confundes? Mira, esto sí que es tapaculos. Que con esto también dicen que hacen pacharán. Yo no he hecho nunca con esto. Hombre, tú con arañones, ¿no? Con arañones. Esto es cajico. Y esto, buixo, boj. Esto, cada sitio, no hay llaman de... Y hay montones, mira. Los avillanos también, todos. Y aquí se hacen los palos para el pastor. Oye, Evaristo, que mañana más maja estamos pasando, ¿eh? Mirad que tiempo tenemos, ¿eh? ¿Aún hay aguantado un poco la nieve? Que según la nieve como cae, tenéis una forma de llamarla. Según, la una nebuscarda, la cae una nebuscarda, que es como eso. ¿Nebuscarda es nada? Nada, muy poco. Como que te han despolvoreado un poco así por encima. Cuando ya nieva mucho, pues nevasco. Ha pegado un nevasco. Nevasco es bueno. Y la humedad es la que no le gusta tanto. La humedad es la chupiza, la que es agua, que incluso pastilla. Y la que está dura, ya casi como congelada, así como un torroco. ¿Esa cómo se llama? Esa, pues eso, nievelada. Esa no tiene... Oye, Baristo, que tampoco eres tan duro que me había puesto Federico esto como... Vamos, que vete tú a saber. Es que Federico es un caso. Yo creo que ahora le das una pala y ya no se acuerdan de dónde tiene que tirar la nieve. ¿Una pala? Es decir, no sabe lo que es una pala. Pues yo la vi y no creo que se acuerde ya de la pala.